Bueno, buenos días a todos. Gracias por repetir. No salieron suficientemente cansados ayer como para esta mañana volver a estar con nosotros, por lo cual me alegro mucho. Y vamos a empezar ya sin demasiados preámbulos con la segunda jornada, que como habrán visto en el programa la abre don Javier Amoros Dorda, que es el presidente en funciones del Consejo de Transparencia Español, de España, que lleva prácticamente en funciones dos años, porque él le tocó en su… es un funcionario de larga trayectoria en la Administración General del Estado, en diferentes responsabilidades, y le correspondió en el año 2014 crear el Consejo de la mano de Esther Alimendi, que fue la primera presidenta, pero ellos dos, Esther lo contó muchas veces, a ellos dos les tocó peregrinar por diferentes instancias para conseguir diferentes aperfecciones acturas de todo tipo que hace falta cuando un órgano empieza a funcionar. Por lo tanto, él fue co-creador con Esther Alimendi del Consejo, ha vivido todas sus vicisitudes en estos cinco últimos años y, además, pues está en los últimos dos años, sobre todo, de alguna manera el Consejo está siendo puesto a prueba, en buena medida, por el alto nivel de litigiosidad, como dirían los técnicos, o de recursos que experimenta por parte del Gobierno español, que no siempre está de acuerdo con sus resoluciones y ha producido un alto número de reclamaciones del propio Gobierno a las resoluciones que el propio Consejo realiza, con lo cual eso demuestra, yo creo que es el mejor indicativo del nivel de independencia con el que el Consejo funciona respecto al Gobierno central. Sin más introducciones, dejo con Javier. Bueno, muchas gracias, Daniel. Buenos días a todos, bienvenidos. Les agradezco la asistencia a pesar de la hora y todas estas cosas. Y, bueno, yo la verdad es que lo que quería o creo que tiene sentido en esta inauguración, pues es hacer unos comentarios sobre los cinco años que lleva la Ley de Transparencia en marcha, sobre lo que se ha conseguido y lo que tenemos pendiente, ¿no? Yo creo que es un muy buen momento para hacer balance, porque cinco años de actividad proporcionan una cantidad de información de material, de datos, sobre lo que se puede enjuiciar un poco en qué sentido vamos, todos los que estamos un poco empeñados en esta lucha, ¿no? La ley entró en vigor el 10 de diciembre de 2014, después de un año que se dio la Administración para organizarse. En el caso de las comunidades autónomas y las entidades locales, es a partir del 10 de diciembre de 2015, cuando realmente entró en pleno vigor, pero este 10 de diciembre se cumplen cinco años desde la creación de la ley, ¿no? Coincide que también el 13 de diciembre, el próximo 13 de diciembre, se cumplirían cinco años desde que tomó posesión este Aritmendi, la primera presidenta del Consejo, que, como saben, falleció en el ejercicio del cargo el 17 de noviembre de 2017, ¿no? Y también el 21 de diciembre se cumplirían los cinco años desde que se constituyó la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, que es el órgano colegiado que tiene el Consejo Estatal, con participación de representantes del Congreso, del Senado, del Tribunal de Cuentas y un poco las instituciones del Estado, que se constituyó solemnemente en el Senado, en aquel momento el Consejo no tenía ni siquiera oficinas, y bajo los auspicios directos del entonces vicepresidente del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, que realmente apoyó al inicio el Consejo y nos acompañó a esa decisión constitutiva, ¿no? Entonces, este mes de diciembre, digamos, que es el mes en el que realmente se cumplen cinco años desde que esto empezó en España, ¿no? No es cierto tampoco que la transparencia empezara en España en 2015. Antes había toda una serie de leyes y una serie de normas de transparencia. Lo que pasa es que eran normas sectoriales en materia de publicidad de contratos o de publicidad de subvenciones. Lo que no había era una ley integral ni una visión integral de una política de transparencia, una política pública real de transparencia, ¿no? Que esto es lo que se hizo en 2015, ¿no? Y en ese balance de cinco años, bueno, yo quiero destacar un poco lo que a mí me parecen, que son las… lo que se llama estos análisis de fortalezas y debilidades, lo que serían las fortalezas de la implantación de la transparencia en España, lo que hemos avanzado y lo que serían, por otro lado, los inconvenientes, un poco para enmarcar luego la formación que se va a impartir, ¿no? Desde el punto de vista de las fortalezas, yo creo que hay motivos para ser optimistas, ¿no? Aunque después de lo que ha dicho Daniel, que es verdad que tropezamos con una liticiosidad importante, de lo que luego hablaré un poquito. Pero realmente yo creo que es importante tener en cuenta que en estos cinco años lo que sí que se ha conseguido, digamos, es que la transparencia se haya hecho presente en casi todas las instituciones públicas. Para bien o para mal, yo creo que todos los organismos públicos somos conscientes de que existe esta política que de alguna manera incide en nuestra actividad como funcionarios de todos los días y que va a suponer un cambio, ¿no? Obviamente en algunos sectores se ha avanzado más que en otros, pero yo creo que eso es un hecho importante, ¿no? En la medida en que los avances que se han conseguido, aunque a lo mejor no han llegado todo lo lejos que se esperaban, lo que sí que creo es que no tienen retroceso, digamos. Más o menos todos los organismos públicos tienen un portal de transparencia, publican de mejor o peor manera su información para que los ciudadanos puedan consultarlo a través de la publicidad activa. Más o menos todos los organismos sujetos a la ley resuelven las solicitudes de información de los ciudadanos, por lo menos las tramitan. En unos casos se resuelven con mayor celeridad que en otros o con mayor agrado que en otros, no, pero realmente se han establecido procedimientos, se han establecido cauces procedimentales y se han institucionalizado. Realmente la transparencia es institucionalizada. Existe toda una organización dedicada a la gestión de la transparencia, tanto en el Estado, donde se han creado en cada ministerio unas unidades especializadas en información de transparencia. A nivel de comunidades autónomas, todas las comunidades autónomas se han dotado de una organización de gestión, en algunos casos a un nivel jerárquico muy alto. Hay varios consejeros de transparencia y participación. Si no son direcciones generales, también a nivel local hay ayuntamientos donde hay unas direcciones generales o áreas de transparencia, departamentos de transparencia muy importantes, como en el caso de los ayuntamientos de Barcelona o de Madrid. La propia red de consejos de transparencia como órganos garantes de los derechos de los ciudadanos. Ahora mismo en España existen once consejos o comisiones de transparencia y en algunos casos se han utilizado instituciones preexistentes como los defensores del pueblo, pero hay once comunidades autónomas que tienen sus propios órganos de garantía. El resto de las comunidades autónomas han firmado un convenio de colaboración con el Consejo Estatal y nosotros nos ocupamos de resolver esas reclamaciones. Pero digamos que hay una red institucional que hace visible y que formaliza la transparencia y que atiende las necesidades de los ciudadanos. Por otra parte, también se ha desarrollado la ley de transparencia. La ley de transparencia, o la transparencia, mejor dicho, como saben, es una materia de competencia compartida entre el Estado y las comunidades autónomas. El Estado, dentro de su competencia exclusiva, para establecer las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y el procedimiento administrativo común, donde han establecido las normas básicas de transparencia que cada comunidad autónoma ha desarrollado a través de su propia legislación. En este momento, salvo en el caso de la ciudad de Ceuta o de la comunidad autónoma del País Vasco, todas las comunidades autónomas tienen una ley de transparencia. Leyes de transparencia que, además, hay que decir que han ido bastante más allá de lo que son los umbrales de transparencia que marca la ley estatal. La ley estatal, como primera norma, que tampoco es exacto que fuera la primera norma, porque antes de la ley del Estado, Galicia, Baleares y Extremadura habían legislado ya en materia de transparencia, pero las demás leyes se produjeron después de la ley estatal. Pero han aumentado considerablemente los umbrales de transparencia de la ley básica del Estado, a tal punto que en el Estado realmente hemos sido, nos hemos quedado cortos, hemos sido mucho más tímidos de lo que han hecho las comunidades autónomas. Yo creo que eso también es un aspecto positivo que hay que saludar en la medida en que siempre que se marca un umbral máximo, la tendencia de los demás es aproximarse a ese umbral. O sea, que poco a poco se irá avanzando hasta que sea un techo de transparencia mucho más alto que el que marca la ley básica estatal. Yo creo que todos estos aspectos son positivos. Hay otro aspecto que es positivo, aunque realmente, dicho como lo voy a decir, pues puede generar cierto escepticismo. Pero yo creo que a nivel de los responsables políticos empieza a haber una conciencia de que realmente esto es necesario, que realmente es algo con lo que van a tener que vivir, más en un momento político como el que estamos atravesando, en que realmente la ciudadanía está organizada, está empoderada y está demandando a los poderes públicos una actuación ejemplar. Hay autores que hablan de que antes de esta desafección o de esta crisis del mandato representativo que estamos viviendo, no solo en España, sino a escala mundial, la legitimidad, digamos, que una vez que se pasaban las elecciones generales, la legitimidad se presumía, no había que estar ejerciéndola ni reivindicándola. Y ahora cualquier responsable político está en un ejercicio permanente de renovación de su legitimación. Es decir, cualquier cargo público tiene que estar demostrando continuamente que está actuando con integridad, que tiene derecho a estar en el cargo, que reúne los requisitos de perfil profesional y de preparación que se exigen. Esto lo estamos viviendo a nivel de la prensa todos los días. Y aunque obviamente haya resistencias o haya renuencias, más en unos sectores que en otros, yo creo que sí que hay una evidencia clara de que esto de la transparencia, aunque sea molesto, como decía Ester Arizmendi, nuestra primera presidenta, realmente la transparencia ha venido para quedarse. Y esto es una realidad que para mí es lo que resumiría estos cinco años y las razones por las que yo entiendo que hay que ser optimista. Obviamente hay muchos problemas. No en vano la transparencia y la actuación, digamos, a la luz pública de las instituciones y de las administraciones públicas representa un cambio absoluto con respecto a lo que ha sido la Administración y el Gobierno en España hasta estos momentos. La Administración española, por mucho que a todos los que formamos parte de ella y nos hemos dedicado a ella, nos guste pensar que es una Administración moderna, que usa medios digitales, que es eficiente y que es ágil, realmente continúa en muchos sentidos siendo una Administración del siglo XIX con la inercia de 200 años de oscurantismo, de burocracia. Es una Administración con un tamaño que muchos sectores consideran excesivo, a la que le cuesta mucho adaptarse a estas innovaciones. Y yo creo que ese es un aspecto que realmente hace complicado el cambio que impone la cultura de transparencia. Muchas veces se reprocha a la Administración, bueno, que es oscura. En muchos casos todos los que trabajamos en la Administración sabemos que la Administración un poco hace lo que puede, por mucho que se nos llene a todos la boca hablando de la digitalización, la información en la Administración española todavía, el 85%, por poner un porcentaje generoso, está todavía en papel. Lo cual significa que cada vez que el ciudadano demanda una información, en muchos casos es necesario hacer un peregrinaje por los archivos administrativos, que no son siempre el mejor ejemplo de organización. La archivística en España siempre ha sido la gran olvidada de la Administración. Y muchos de estos archivos en realidad son depósitos de documentos o están colapsados. De tal manera que cuando el ciudadano hace una pregunta compleja o pide una información de hace varios años, a lo mejor eso requiere un proceso de acopio de esa información y de presentación muy difícil. O sea, aunque la sociedad no sea consciente de ello, no todos los funcionarios tenemos un ordenador en donde podemos teclear y nos sale la información que ha pedido el ciudadano a la forma en que lo ha pedido el ciudadano. También hay problemas estructurales, problemas organizativos. En estos momentos cada cambio de ministerios y de estructura ministerial a nivel del Estado impacta en las solicitudes de información, en la medida en que es necesario reconstruir esa unidad de información, saber qué cauces va a seguir la circulación de la información en la organización. Quiero decir que hay una serie de factores estructurales que impiden el desarrollo de la transparencia. No se ha hecho una política de inversiones. Esta política pública nueva que se ha puesto en marcha no ha contado con una política de inversiones ni una dotación de recursos específica. En España nos hemos acostumbrado en los últimos años a poner en marcha políticas públicas a coste cero, reutilizando lo que hay. Y esto es difícil. A nivel del Estado, la gente que está contestando las solicitudes de información de transparencia es la misma que contestaba la red 060 o que hace información al ciudadano. Lo cual esto les ha venido como un trabajo adicional. No han tenido un refuerzo de personal. En el caso de los consejos, nosotros durante dos años consecutivos hemos hecho una declaración conjunta exponiendo que estamos en una situación deficitaria de recursos humanos y materiales y pidiendo una dotación extraordinaria y una atención que realmente no se nos está prestando. Esto obviamente es un aspecto muy negativo y que está dificultando el despliegue de la transparencia. Por otro lado, hay un problema también en la ciudadanía. La ciudadanía no conoce, en primer lugar, la ley de transparencia ni las herramientas que la ley ofrece al ciudadano para poder solicitar información pública y ejercer su control de las instituciones públicas de una manera informada. Obviamente esto no es culpa del ciudadano. Es un problema que no se ha hecho una verdadera labor de difusión ni de divulgación del contenido de la ley y de las herramientas que proporciona. Inicialmente se hizo una campaña de difusión, se hizo una serie de cuñadas de radio, que yo creo que coincidió con las Navidades en 2014, que prácticamente pasó inadvertida. A partir de ese momento no se ha hecho ninguna campaña institucional o una divulgación general. Nosotros, hace dos años, desde el Consejo, en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas, en uno de los barómetros del CIS, incluimos una serie de preguntas sobre transparencia para pulsar el conocimiento de la ciudadanía de la ley y de sus posibilidades. Nos encontramos con que el 50% de los ciudadanos desconocen que existe una ley de transparencia, que el 50% que la conoce tiene un conocimiento muy superficial y, por supuesto, cuando ya se desciende a preguntar, ¿conoces de que existe un protocolo de transparencia o lo visita? Los porcentajes bajan alarmantemente. De hecho, el uso del acceso a la información pública en España es bajo. Hablando a nivel estatal y por los datos que proporciona el portal de transparencia del Estado, en los cuatro años que lleva el portal funcionando, ha habido cinco millones y medio de páginas visitadas, que sería lo que se ha visto de publicidad activa, y ha habido cerca de 21.000 solicitudes de información tramitadas a través del portal. Dicho así, son cifras que pueden parecer significativas, pero si pensamos que esos cinco millones y medio de visitas son páginas vistas y que hay una media de tres páginas vistas por persona, ya nos encontramos con que solo hay un millón y medio de ciudadanos que han consultado el portal durante cuatro años. Y si profundizamos, según los datos que nos ofrece el portal, la página más visitada es la de inicio, lo cual es un indicativo muy claro de que lo que hace la gente es entrar e irse, porque no encuentra el acceso a la información que buscan. Realmente es más fácil buscar en Google cualquier dato de la Administración que en el portal de transparencia del Estado. Es un sistema que tiene mucha información, pero que es de muy difícil manejo. En el acceso a la información, que les decía que son más o menos 21.000 solicitudes en las que se han hecho en cuatro años, esto significa que son más o menos 4.500, 4.600 solicitudes por año. Si pensamos en que en Chile, que es un país, por citar un país de un entorno cultural parecido al nuestro, hay 40.000 solicitudes por año. Y si pensamos en Reino Unido, que es el paradigma del acceso a la información en Europa, son 150.000 solicitudes por año. Nosotros estamos hablando de 4.500, 4.600. Hay un uso muy bajo. La ciudadanía no conoce las posibilidades de la transparencia. Y yo creo que aquí se une con un problema general de las Administraciones públicas en España. Yo creo que no hemos sabido transmitir a la ciudadanía realmente cómo estamos organizados, cómo funcionamos y para qué existimos. Hay un desconocimiento total. A medida que ha ido creciendo las estructuras o complicando las estructuras administrativas, la ciudadanía ha ido cada vez alejándose más de la Administración. Entonces, realmente se juntan dos factores. El desconocimiento de la ley de transparencia y, por otro lado, el desconocimiento de cómo funciona la Administración. Muchas veces dificulta el saber qué podemos pedir o qué información sería útil para nuestra vida cotidiana. Al fin y al cabo, la transparencia se trata de eso. Hay otro indicador que es muy significativo. De esos 5 millones y medio de visitas al portal de transparencia que les decía, de publicidad activa, durante el primer mes de apertura del portal, que fue diciembre de 2014, se produjeron 1.727.500 visitas. Digamos que casi la mitad del total que se han producido se produjeron en el primer mes de diciembre. Y ese 1.700.000 y pico de visitas eran sobre las retribuciones de los altos cargos y los currículums del presidente, su jefe de la ministra y de los ministros. Digamos que la ciudadanía une la transparencia a estos aspectos que realmente se agotan en sí mismos. Una vez que se sabe cuánto cobra el presidente del Gobierno, lo más probable, además, es que llegamos a la conclusión de que es poco. Pero ahí se agota. La transparencia es una herramienta pensada para mucho más allá para servir en nuestra vida cotidiana. Lo lógico es que, yo que sé, un investigador de una universidad pudiera pedir información pública que le ayudaría mucho en su trabajo y le ahorraría mucho trabajo. Hay información de servicio público, por ejemplo, cuando se solicitan cuestiones relacionadas con la salud, como por ejemplo los informes que ha habido sobre reacciones adversas de determinados medicamentos, o por qué los genéricos tienen un precio que nos parece desorbitado. Cuestiones relacionadas con obras públicas, por ejemplo, saber cuántas inspecciones se han producido en un determinado puente, en una carretera o en un puente ferroviario. Si realmente se está haciendo por parte del Ministerio de Fomento una labor de inspección y de control de cómo están esas infraestructuras o no. Quiero decir que, para un ciudadano particular, este tipo de información pública puede tener mucho valor para su vida cotidiana y tomar una serie de decisiones desde qué colegio mandara a sus hijos o cómo programar sus viajes o sus desplazamientos. Y, sin embargo, no se está usando en este sentido. Por eso decía que yo creo que otro de los grandes problemas es la falta de divulgación. No hemos conseguido, digamos, los que trabajamos en esto, transmitir a la ciudadanía un mensaje tan sencillo como este. Y creo que también otro problema es que es muy difícil medir en qué medida la transparencia ha contribuido a solucionar este problema que tenemos en España, que es un problema también mundial, pero que en España amenaza en convertirse en una especie de mal crónico, que es la corrupción. Esto se nos dice mucho a los consejos de transparencia. Bueno, está muy bien la transparencia, pero al final sigue habiendo casos de corrupción. Yo creo que la transparencia es una herramienta muy eficaz contra la corrupción en el sentido de que una vez que uno lo que hace tiene que ponerlo a la luz pública, pues más vale que procura que esté bien hecho. Y desde ese punto de vista es una herramienta disuasoria. O sea, por sí misma no va a solucionar los casos de corrupción. Pero sí que en la medida que representa una cultura en la que las instituciones y las administraciones públicas tienen que actuar a la luz pública y saber que todo lo que hacen va a estar sometido al escrutinio de la ciudadanía, pues creo que a la larga sí que representará un avance. Lo que es muy difícilmente mensurarlo en términos concretos. O sea, bueno, esta trama de corrupción no hubiera ocurrido. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer entre todos es realmente difundir los valores y los principios de la transparencia. Desde ese punto de vista, creo que si esto se consigue, realmente no habría, o sea, habríamos avanzado un gran paso. Y es verdad que lo que, desde mi punto de vista, es una certeza es que no vamos a volver atrás en este empeño. Bueno, yo realmente esto es lo que quería transmitir. No sé si alguien quiere hacer una pregunta o algún comentario. Perfecto. ¿Alguna pregunta? Bueno.